Bueno, seguimos, estamos. Primero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y segundo, felicitarte porque uno que recorrió gran parte del camino junto a vos, sabe lo que has hecho y bueno, no cualquiera logra lo que has hecho en el tiempo. Primero, transcurrir. Y segundo, estar después de mucho tiempo siempre en la cresta de la ola. Carlos, bienvenido. Bueno, Néstor, te voy a decir Néstor para que quede mejor. Yo les agradezco a ustedes por, bueno, en este caso por tenerme en cuenta, esto tiene que ver con los 40 años de relator, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, fueron muchas cosas que han pasado, buenas, malas, regulares. Excelente también. Excelente también y bueno, por suerte ya, ahora ya estamos en el tramo final. He decidido que al llegar a cumplir 40 años de relatos de fútbol, me voy a retirar. Por eso ya lo he anunciado en la radio y en mis redes sociales de que es mi última temporada relatando fútbol. Y han sido muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. He cosechado muchísimos amigos en todo el país prácticamente. No sé si amigos, pero muchos contactos, mucha gente conocida. Y bueno, es el día de hoy que por ahí, con esto del Tres Ligas me he reencontrado con contactos que hacía mucho tiempo por ahí que no nos tenía, que no nos comunicábamos. Y bueno, eso es lo lindo de estar durante tantos años, ¿no? Es cierto, y aparte de eso, lo que siempre charlamos, hay que estar. Y aparte, si vos te podés analizar, 52 semanas que en el año, 40 años relató. Más de 2.000 o 3.000 partidos, una cosa, una impresionante la cantidad. Y seguramente te acordarás de muchos, de la mayoría de los partidos. Mira, yo no soy estadista. No, no, no. No me gustan las estadísticas, de hecho no tengo nada, porque debo haber relatado millones de goles, los que fueron, y varios que no fueron. Los que pasaron cerca. Los que pasaron cerca y que bueno, que por esas cosas, de la velocidad, de la improvisación, se morfa, ¿no? Pero sí, han sido muchos. Han sido muchos, varias generaciones, chicos que por ahí jugaban en el fútbol infantil hace unos años atrás y decían, eh, Carlito, ¿me vas a relatar algún día? Nunca. Y es el día de hoy que hace 3, 4 años que los estoy relatando. Así que, sí, es lindo, es lindo. Lo que pasa es que uno llega a un momento que es más de media vida. Es más de media vida. Son dos tercios de vida. Y bueno, ya uno no tiene la motivación necesaria. Yo recuerdo que, esto lo cuento siempre, yo estaba trabajando haciendo Nacional B en Arrecifes, para una radio, y tenía un, mi comentarista era una persona excelente. Era serio, tosco, pero vos tratabas con él, era un tipo bárbaro, muy amigo de Víctor Hugo Morales. Yo como relator de fútbol lo admiro, porque me parece una persona que tiene un léxico, un conocimiento, una cultura, en lo que respecta al relator de fútbol. Y bueno, una vez me llevó a conocerlo, y estuve charlando mucho con Víctor Hugo. Entonces, hablando de este tema del relato y todo lo demás, él me decía, mira, yo te voy a dar un consejo, no sé si te sirve o no. Cuando no tengas la motivación y el nerviosismo necesario para ir a relatar un partido de fútbol, no lo hagas más, porque ya te cansó. Y eso me está pasando hace bastante tiempo. Obviamente que yo soy un tipo muy responsable, vos me conocés. Soy súper hincha pelotas, ¿se puede decir, no? Sí, sí, por supuesto. Y a mí me gusta que las cosas... Quiero que salgan bien. Entonces trato de la mejor manera que salgan bien. Y bueno, eso por ahí también a uno lo desgasta un poco, porque hay cosas que por ahí la gente que escucha, y eso es lo lindo que tiene la radio, la gente, uno tiene que hacer de que la gente que está en su casa, en un lugar de esparcimiento, que vaya viajando, ahora con el tema de internet, se puede escuchar en cualquier parte del mundo, se imagine mirando el partido de afuera. Claro, claro, por supuesto. Entonces hay que hacerlo, y bueno, uno va perdiendo la velocidad, el timing, los léxicos que van cambiando en estas épocas modernas, que por suerte, nosotros cuando empezamos por amor al deporte, hace 31 años, empezamos una era nueva en el relato. Claro, por supuesto. La gente acostumbrada a otra cosa. Claro, exactamente. Entonces, yo competía nada menos que con Guillermo Polimante, y bueno, tuvimos la suerte de, en su momento, ser compañeros, acá en Deporte 6, en Radio Salto, de recorrer muchos caminos juntos también, y a uno le cuesta ahora ir ayornando ciertas cuestiones, que por ahí hay muchos pibes, muchas chicas, muchos chicos que escuchan el fútbol, y uno tiene que también ayornarse a la época moderna. Por supuesto. Nosotros cuando empezamos, revertimos la situación de cómo eran las transmisiones del fútbol, y comenzamos a hacerlo no tan como ahora. Ahora es más suelto, es más. Pero, igual, yo estuve 20 meses sin relatar con el tema de la pandemia. Cuando volví, no era fácil, porque también habían cambiado muchas cosas. Sí, sí, por supuesto. Entonces estuve a punto de dejar allí, y bueno, no lo hice porque, bueno, me gustaba, empecé relatando, me tengo que retirar relatando. Y bueno, así fue que decidí que cuando llegara mi edad jubilatoria, que falta muy poco, me iba a retirar. Por eso este año es mi última temporada. Cumplí el 14 de julio, cumplí 40 años relatando el fútbol. Bueno, muchos compañeros. Muchísimos. La gente que ha pasado por amor al deporte es incalculable. El otro día me ponía, bueno, vos estuviste mucho tiempo, me ponía a pensar y digo, ¿cuánta gente pasó por amor al deporte? Muchísimos. No. Y lo bravo de eso es que soy junto a José Luis Domínguez, que ahora lo tengo como voz comercial, que estamos desde el principio. Desde el principio. Sí, José Luis, una interrupción en el medio, pero... Exactamente, pero él siempre tuvo la voz de él y todo lo demás. Sí, sí. Y son mucho, mucho, mucha gente que ha pasado por amor al deporte y por suerte yo lo he podido sostener. Hablaba con un chico que nos juntamos mucho en la cancha, es un gran periodista como Juan y López, que de hecho ahora estos dos partidos me está comentando porque Julio tiene algunos inconvenientes personales, de viaje y eso, lo demás. Y me decía, porque yo incentivo a que sigan. Claro, claro. Entonces decía, vos tenés que relatar. Me decía, yo no me animo. ¿Sabés por qué? Porque está tan estructurado todo y son muchos años lo que tiene el programa y no me animo. Porque yo, dice, no me imaginaba la cantidad de gente que nos escucha, porque sí, es verdad, él llega a la casa el domingo, estuvo con nosotros y yo tenía un montón de mensajes en el teléfono que estaban escuchando. Y bueno, de eso se trata. Uno lo hace ya como por inercia. O sea, siempre, reitero, siempre con la responsabilidad de lo que uno está contando, además uno tiene auspiciantes y tiene que deberse a... Uno puede mentir un poco, pero no tanto. No, no, no. Yo no sé si mentir. Porque está el dicho ese, vos podés mentir tranquilamente porque el que escucha no lo está viendo. No, hay mucha gente en la cancha que lo está viendo. Se lo está escuchando y te lo está viendo. Y yo, de hecho, se me ha pasado cosa. Vos has estado comentando conmigo y bueno, pero trato de que se acomode de alguna forma risueña, nunca echándole la culpa al otro. Siempre la culpa es mía, me equivoqué y ya está, uno es humano. Así que... Me decían el otro día, no te da lástima, no te da... La verdad no. Ya porque ya... Ya llega un momento que uno... Ya está. Claro, por supuesto. Pero bueno, habla con Juan y la impronta es otra. Por ahí él impone un relato distinto. Es joven. Sí. Por ahí tiene las ganas y por ahí le va bien. Sí, sí, es más. Anoche hablaba con él y le digo, veníte acá, hace una tarde, nos sentamos allá atrás, ponemos un grabador, inventa un partido, porque relatar un partido, uno que lo hace, es fácil. Vos tenés que decir lo que ves. Sí, por supuesto. Pero lo que tiene la narrativa deportiva es la improvisación, el léxico. Sí, sí, por supuesto. Tenés que... Sí, sí, me ha tocado y uno tiene que... Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, lo hablaba con Damián Clavijo, un relator excelente que es de Rojas, y me comentaba porque ahora... No sé si no soy el único que está relatando el torneo de tres ligas. Vos sabés que sí, me parece que sí, porque de Colón no lo hace nadie, de Rojas no lo hace nadie. No, y Damián, porque ellos toman a veces las transmisiones nuestras, y me decía, loco, ¿en serio que vas a dejar? Sí. Dice, pero yo te doy una mano. No, digo, vení, tengo todo el equipamiento y hacerlo y continuar con Por Amor al Deporte. Pero no, me hizo voz a él, lo que es continuar con ese programa. Es como que, no sé. Pero Por Amor al Deporte, Carlos, tiene su peso, tiene 30 años de... Sí, 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 es una marca. Y ponerle, ponerse en la espalda no es tan fácil. En algún momento, recuerdo, cuando tu enfermedad, hubo que salir a arrepicharla. Y bueno, no era tan fácil. Y vos sabías que, vos veías que yo te relataba, me tocó relatar finales, y me medían con la varilla, de que no estaba Carlitos Bedini. Bueno, uno, la gente por ahí te acepta, porque uno viene trabajando durante mucho tiempo con vos, y dice, bueno, falta Carlos, veamos. Pero después los que vinieron, no eran Carlitos Bedini. No sé, no se me ocurren los tres buenos, porque... No, estuvo el recordado Norberto de Girolamo, que reemplazó algunos partidos. Rolando Pacor. Rolando Pacor, Nacho Bilbao. Sí. Mucha gente. Bueno, vos. Sí, sí, sí. Bueno, en su momento, Tony Sachino. Hasta el Cabezón Mario en su momento. El Cabezón Mario, amigo de la infancia. Sí, seguro. Y bueno, pero esas son las cosas lindas que a uno por ahí... Bueno, eso es lo que me decía Juan y dice, el relato tuyo está marcado, es un estilo. Yo no invento, yo relato como soy. No, no, no. Pero lo que pasa es que es así. Mirá, la compañera. Sí, mi mujer es clave también. Espectacular, porque a mí se me ocurrió el año pasado poner una voz comercial femenina, y le digo, me tenés que dar una mano. No, yo no. Pero sí es fácil, sí, porque vos sos locutor. Pero es fácil, hay que leer. Y bueno, sí, por suerte va bien, es una de las tres voces que tengo, junto a José Luis Domínguez y Gastón, Gastón, maestro total, que me da una mano terrible, me abrió las puertas de la radio. Bueno, este año estuve a punto de cambiar de rumbo y bueno, no lo hice, porque me pareció poco ético si yo me iba en el último año, cuando él me abrió las puertas. Entonces Gastón está conmigo, siempre acomoda sus fechas para que yo pueda relatar partidos, porque él tiene su agenda, tiene su laburo, y por ahí se complica. Pero él siempre me va consultando. Gastón, los lunes ya me está preguntando qué relatamos el fin de semana. Yo lo que le puedo decir, le digo, mirá Gastón, sé lo que voy a relatar, pero no sé cuándo. Así que bueno, pero bien, estoy bien. Bueno, ahora está Julio Durán, que ha vuelto. Julio hace 25 años que está conmigo. Le pedí este año que volviera, porque era mi último año. Me gustaba que él estuviera, porque él es conmigo. debemos haber discutido dos veces, un rato, en 25 años. Yo tampoco, nunca. No, pero bueno, él me está dando una mano. Obviamente él tiene su laburo también, tiene por ahí que viajar, como en estos dos fines de semana, pero él se hace mucho problema. Y yo tengo que dejar solo. Yo teniendo a alguien, porque el comentarista son los otros dos ojos que están dentro del cancha. Entonces es muy necesario para mí, no solamente para tener un apoyo, porque es muy aburrido si vos no tenés publicidad, no tenés comentarista, un relator imposible que pueda relatar siete minutos, diez minutos, de una sola vez. Entonces, Julio me dio una mano grande. Bueno, otra vez el agradecimiento. ¿Querés agradecerle a alguien? A todos. A la audiencia, a los que se fijaron en mí en algún momento, a Aníbal Marzano, que fue a mí, mi padre como periodista deportivo. Más allá que yo empecé a trabajar en los diarios, cuando iba cuarto año, en el año 76. Pero después la posibilidad de trabajar en radio me la dio Aníbal. La posibilidad de relator fue de rebote, porque venía un relator de afuera, y jugaba un defensor de compañía, y era sábado a la noche, y avisó que no venía. Y Aníbal estaba como loco, entonces le digo, quiere que relate yo, te animás, traiga un grabador, probamos, y ahí arranqué el 14 de julio del 84, y bueno, obviamente los auspiciantes, a mi esposa. Pensás que hay gente que está con vos del principio, de programar el deporte, por lo menos. Sí, 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 sí. José Luis. José Luis es uno que está del... No digo, los auspiciantes. Ah, los auspiciantes, sí, sí. Aparte, con los auspiciantes me dio una alegría bárbara cuando yo dejo 2001 y paso a FM Urbana, vos calculás que hubo un desfasaje de costos terrible, que de 200 pasó a 3.000, y yo tenía empezado desde cero, y digo, ¿y ahora cómo hago? Tengo que salir a remarla. Empecé a llamarla los auspiciantes, tuve una alegría enorme, porque muchas cosas lindas me dijeron. Sí, contá con eso. Y vos le decías, pero mirá que... Contá con eso. Además hubo gente, hubo comerciantes o empresas que me dijeron, no me hagas la publicidad, venía a cobrar. Y eso a uno le llena el corazón porque tiene que ver que uno ha hecho las cosas medianamente bien en lo que tiene que ver con el fútbol. Y el producto fue muy bueno siempre. Fue bueno, sí. Yo me hubiese gustado que fuera mejor aún. Es más, ahora me gustaría que este año hubiésemos hecho todo el equipo deportivo de la mayoría de los que estuvieron a hacer un programa por semana, pero es imposible. Porque, por suerte, varios de las personas que laburaron conmigo en Por Amor al Deporte, o que fuimos compañeros en Por Amor al Deporte, porque no lo hice yo solo, Por Amor al Deporte, la idea fue, pero después se fue armando, tienen sus propios emprendimientos. Si vos te ponés a pensar, tiene su propio emprendimiento. Y eso a mí me llena de alegría. Seguro. Bueno, Carlos, gracias. Siempre te escucho. Bueno, sí, sí, yo sé. Algún mensaje que te siempre llegue. Sí, sí, sí. No, yo estoy muy agradecido a la gente, a mi familia, a los comercios, a la radio, a todos. He dejado muchas cosas por el relatar fútbol. No me arrepiento porque es mi trabajo, pero ya es hora de parar un poquito la pelota y pensar en uno y ya de a poco ir alejándome de los medios. Por lo menos, eso es lo que digo hoy, pero sí, este es el último. También siempre queda la posibilidad de que si un día te sentís con ganas de volver, vuelvas. Sí, no va a ser lo mismo. No, no, pero viste. Pero, qué sé yo, vos podés hacer un programa tranqui con otra opinión distinta y la gente, Sí, sí, sí. He tenido propuestas de hacer programas, pero la verdad ya es como que ya está el ciclo cumplido. No tengo esa... O sea, a mí me apasiona relatar fútbol, me apasiona ir a la cancha, pero yo estoy perdiendo la motivación. Seguro. Ya es como que... ¿Te cuesta ir a la cancha? Me cuesta. Uno lo hace con mucho esfuerzo porque uno no tiene dos o tres personas que vos llegás a la cancha, tenés todo armadito, te ponés el micrófono, el auricular y largás. Uno carga la valijita. Uno la valijita y ya uno está viejo. Entonces... Por lo menos que pongan ascensores en las cabellas, ¿no? Como en el mundialista de plata. Algo así. O como en el de juventud de pregable. Sí, que te decía. Bueno, lo bueno de todo esto es que ya te repito, me ha hecho conocer mucha gente, tengo muchos contactos, soy uno de los más viejitos que ando dando vueltas y bueno, a mí me llena de orgullo eso. Estoy muy feliz por la carrera como relator que he hecho. Y bueno, tuve aquella oportunidad en Radio Continental. ¿No se dio? ¿El relator del mundial? Sí. Estuvimos ahí, ¿eh? Estuve ahí y me ganó Sebastián por domingo un chico maravilloso que yo tenía mucho contacto y que falleció el día antes de la final del mundial de Catá. Sí, exacto. Pero bueno, tengo mucha gente conocida. Leo Gentili, otro pingazo, un tipo bárbaro que está en ESPN en la red también. Pero es que todos arrancaron como vos, como yo, como bien de abajo. Sí, sí, sabe. Hay que lucharla mucho. No es fácil y hay muchos chicos que por ahí te dicen me gustaría relatar, bueno, vení, probá. Y después vos... Porque cuando te hacen las audiciones para relator, a vos te dejan solo y vos te explayás, decís, improvisás, relájás, hacer lo que quieres. Y cuando viene la persona que te lleva para que lo reemplaces, decís, bueno, hace lo mismo. Claro. Y ya no es lo mismo. Y vos sabés que podés relatar entre mil personas, dos personas, una persona o entre nadie. Pero tenés que hacer también saber que hay gente que te está escuchando. Es cierto. Que bueno. Yo les agradezco a ustedes por haberse acordado. Son 40 años y estoy feliz por lo que he hecho con el relato de fútbol. Ojalá alguien lo pueda continuar. Ojalá. Y bueno, escúchenme ahora el domingo que voy a reventar. Es por y compañía. Es por y compañía. A las 15, el partido de la semifinal, de ida de la semifinal, próximo domingo a las 15 por FM Urbana 97.2. El sábado no lo sé. No, ya es mucho. Vos sabés que, no sé si vos te acordás, pero yo en un feriado largo de cuatro días relaté tres partidos. Tres partidos, sí me acuerdo. Es más, en un mismo día relaté dos partidos. Yo me acuerdo que estábamos, jugaba defensores en la cancha de defensores y es por en la cancha de sport con diferencia horaria. y yo estaba con el Choco Noguera en la cancha de defensores y Jorge Mari tenía el otro equipo armado allá en la cancha de sport y bueno, terminé allá y salimos para que yo. Alguien se encargó de desarmar y yo llegué allá y estaba comenzando el partido delante de los dos partidos que no es fácil porque venís de una cosa y te metés en otra totalmente distinta. Así que estoy contento. Gracias a todos y a vos también porque vos fuiste parte de por amarte. Felicitaciones y gracias a vos. Muy amable. Hacemos un videíto y de seguida volvemos.